¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué sentías de México? ¿Qué te habían dicho? ¡Suscríbete al canal! ¡No lo estoy agoniendo! distorsionada, yo creo que como en todos lados la publicidad causa su efecto entonces de repente si hay muchas personas todavía que en otros países piensan que en México todavía estamos con el sombrero y les pongo así debajo de un maguey pero bueno llegando acá y encontrando toda esta belleza aunque te cuento una anécdota, la primera vez que viajé a México había una manifestación de indios de indios desnudos en el Zócalo entonces la primera impresión cuando bajé del aeropuerto llegué y lo primero que vi fue dos mil personas desnudas en el Zócalo entonces fue una experiencia así como medio rara pero fue sensacional Oye que Padre López nos platicará también del principio mismo allá en Colombia le escuchamos, ¿qué seleccionaste para esta ocasión de la Bohemia Radio? Pues miren vamos a empezar con una canción que creo que todas las mujeres la saben es una canción de Gloria Estefan que se llama Con los años que me quedan es una canción preciosa y se la vamos a dedicar a todas las mujeres que están aquí el día de hoy Sara Cali, la Bohemia Radio Gracias 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 Se la saben y la acompañan Sé que nuestro amor es verdadero Sí, con los años que me quedan por vivir Te mostraré Te mostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan por vivir Te haré olvidar cualquier error Yo te amaré hasta que muera Sabes Sabes que eres mi adoración Sabes que eres mi adoración Sabes que eres mi adoración Y yo serás mi vida entera No puedo imaginar No puedo imaginar Vivir sin ti Sé que eres mi adoración Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún me queda una oportunidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que aún no es tarde Para recapacitar Cuánto te quiero, sé que nuestro amor es verdadero, junto con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.